Creo que es una circunstancia totalmente inédita lo que acaba de pasar el sábado y creo que se deben extremar precauciones, pero no se deben prohibir las circunstancias porque algo a lo que tienen derecho los y las jóvenes es a vivir precisamente esa etapa de su vida, la juventud y por más circunstancias que se lleguen a dar, creo que aquí el llamado del colegio de bachilleros debería de ser a los tres órdenes de gobierno para que se redoblen los esfuerzos y se garanticen la seguridad de los cuarenses y de las cuarenses. Es cierto que hoy debemos de tomar precauciones, de andar más en grupo, de saber a qué lugares vamos, de saber con quiénes se juntan nuestros hijos, pero la prohibición, eso estaríamos hablando ya de un toque de queda y definitivamente creo que el Estado debe usar toda su fuerza para dar garantía de paz a los cuarenses.